Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Les dijo, un hombre de familia noble fue a un país lejano para recibir la investidura real y regresar enseguida. Llamó a diez de sus servidores y les entregó cien monedas de plata a cada uno diciéndole, háganlas producir hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron detrás de él una embajada encargada de decir, no queremos que éste sea nuestro rey. Al regresar investido de la dignidad real hizo llamar a los servidores a quienes había dado el dinero para saber lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y le dijo, Señor, tus cien monedas de plata han producido diez veces más. Está bien, buen servidor, le respondió, y ya que ha sido fiel en tan poca cosa recibe el gobierno de diez ciudades. Llegó el segundo y le dijo, Señor, tus cien monedas de plata han producido cinco veces más. A él también le dijo, tú estarás al frente de cinco ciudades. Llegó el otro y le dijo, Señor, aquí tienes a tus cien monedas de plata que guardé envueltas en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti que eres un hombre exigente, que quieres percibir lo que no has depositado y cosechar lo que no has sembrado. Él le respondió, yo te juzgo por tus propias palabras, mal servidor. Si sabías que soy un hombre exigente, que quiero percibir lo que no deposité y cosechar lo que no sembré, ¿por qué no entregaste mi dinero en préstamo? A mi regreso yo lo hubiera recuperado con intereses. Y dijo a los que estaban allí, quítenle las cien monedas y dénsela al que tiene diez veces más. Pero, Señor, le respondieron, ya tiene mil. Les aseguro que al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que no tiene. En cuanto a mis enemigos, que no me han querido por rey, tráiganlos aquí, mátenlos en mi presencia. Después de haber dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo a Jerusalén. Queridos amigos, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así entonces escuchamos este evangelio maravilloso de San Lucas. Estamos en el capítulo 19, del 11 al 28. Esta parábola que nosotros conocemos de los talentos, de las monedas. La diferencia aquí, Lucas, Mateo. Hay varias diferencias, pero es muy interesante, ¿verdad? Aquí todos tenemos igual, todos tenemos igual. En Mateo, uno tiene cinco, el otro tiene dos y el otro tiene uno. Aquí entonces también era para enseñarnos a decir que cada uno es diferente. Cada uno tiene sus talentos y cada uno tiene sus cualidades. A uno le dio diez cualidades, a otro cinco, a otro dos, a otro uno. Pero lo importante, ahí está con Mateo, es que todos tenemos que producir, y a poner no hay nada a pesar de las diferencias. Aquí, sin embargo, el Señor nos dice ya directamente y nos habla, según San Lucas, que todos estamos de igual manera cuando comenzamos, con las mismas oportunidades. Es decir, Dios nos da a todos las mismas oportunidades para pelear, para luchar estos talentos que Él nos regala. Aquí nos habla de diez monedas, ¿verdad?, de plata que le da a cada uno. Y después ya sabemos, ¿verdad?, que va, que vuelve y comienza a pedirle, a pedir cuentas de esto que nos había encargado. Primero y luego tenemos que comenzar a pensar, ¿cuáles son mis cualidades? Es decir, para darle a mi sociedad, para ofrecer a mi familia, para ofrecer a mi nación. Cada uno de nosotros, dentro de nuestra comunidad, tenemos una misión esencial, fundamental, que ofrecer a los demás. Entonces, al llamar al primero, que había llevado diez, viene y le dice aquí otros diez más. Entonces, de cien a cien, sigue cien, voy yo me he dicho y voy a llevar entonces cien por diez mil. O sea, le voy a pedir al final, pero este ya tiene mil, ¿verdad? Al otro, que le llama también, y la misma cosa, había producido, para saber lo que había ganado, le dice. Y por lo tanto, cuando le llaman al segundo, tus cien monedas de plata han producido cinco veces más. Es decir, que un va, pues ahí, ahí, ahí los oponentes de él, imagínense, el quinientos por ciento, porque cien comien, o sea, cien, doscientos, cien por ciento, trescientos por ciento, cuatrocientos, quinientos. Pero a este que le dio cien también, pero solamente le dice, Queridos hermanos, entonces tenemos que estar atentos, despertarnos, darnos cuenta que Porque todos tenemos estas cualidades para producir, y entonces el Señor nos llamará y nos va a decir, Después de haber, hijo querido, ¿cuánto has producido? ¿Pero produjiste porque te esforzaste? ¿Produjiste porque verdaderamente entendiste que esta siempre ha sido tu misión? ¿O por qué? Y miren cómo termina con este último, porque dice, quítenle las cien monedas y dénselas al que tiene diez veces más. Entonces ellos también reaccionan y dicen, no señor, pero hay que comer mil, mil. Me parece que hay que tener cien más, hay que comer, hay que comer, hay que comer, imagina mil. Y él dice, les aseguro que al que tiene se le dará. Para ese opea, queridos hermanos, que en la medida en que ya acude, en la medida en que ya va a llevar, ciertamente que los frutos de ese trabajo se van entonces multiplicando. Frutifica nuestro trabajo, queridos hermanos. No tengamos miedo. Vamos a movernos, vamos a luchar, porque el Señor es muy generoso. Pero termina diciendo en cuanto a este que no tiene, ¿verdad? Al que no tiene, porque siente un mes. Se le quitará aún lo que no tiene, aún lo que no tiene. Y quiere decir, queridos amigos, que cuanto más nos dejamos estar, siempre nos vamos hundiendo más. Eso quiere decir, se le quitará. O sea, son las consecuencias de nuestro adicionar. Por eso que fe y obras van siempre unidos. Yo le comparo siempre con las dos piernas. Fe y obras. El hacer verdaderamente, pero que depende mucho de esa adhesión y de ese entusiasmo que tenemos por expandir y por hacer conocer el reino de Dios. Que así sea.